En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y salud ocupacional de las personas, la Superintendencia de Planificación Mantenimiento Planta, junto con la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, realizaron un importante taller dirigido a empresas colaboradoras sobre el riesgo crítico número 3, relacionado con la pérdida de control en maniobras de izaje, y donde el objetivo principal fue unificar criterios y proporcionar claridad sobre las medidas de control crítica y mitigadoras. En la ocasión se expusieron los controles críticos preventivos y mitigadores que deben implementarse para reducir al mínimo la posibilidad de pérdida de control en las maniobras de izaje, y se abordaron temas claves como la selección adecuada de equipos de izaje, el mantenimiento preventivo, el uso de procedimientos y protocolos de seguridad, la capacitación del personal involucrado y la importancia de la comunicación efectiva durante estos procedimientos, todo con la finalidad de sumarse a la estrategia de seguridad corporativa, y así poder erradicar los accidentes graves o fatales. La importancia que tiene este riesgo crítico es que la mayor de las actividades en mantenimiento se realicen ya sea con un equipo de izaje o con equipos de apoyo, herramientas de apoyo, por tanto la incorporación o la presencia que tiene dentro de todas las actividades, yo diría que es transversal, es transversal en las áreas de la operación, es transversal en mantenimiento y también lo que hoy día estamos viviendo en Rodomiro Tomich con nuestros proyectos. La idea de esta jornada de trabajo, además de aclarar dudas, además de conocernos, es poder establecer criterios comunes respecto a la manera de implementar y obviamente nuestro objetivo principal tiene que ver con las personas, asegurar que las condiciones de trabajo en las maniobras de izaje sean de acuerdo a los mejores estándares que podamos entregarle a las personas y obviamente asegurar la integridad íntegra de las personas que trabajan con nosotros. Tenemos champions en cada uno de nuestros riesgos críticos, por los cuales estamos haciendo la verificación de estos riesgos y obviamente estamos verificando que las competencias también de los trabajadores sean las adecuadas, que nuestros procedimientos también sean los adecuados, justamente para evitar todo este tipo de eventos o incidentes que se puedan producir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!